Luego de la reunión del Presidente de la República con sus ministros, el Canciller de la República confirmó la reunión de Tabaré Vázquez con Miguel Temer en Nueva York. Los temas de la agenda se están elaborando, pero será analizada la crisis del Mercosur. Ese es un tema que va a estar sin ningún lugar a dudas. Como ustedes saben, las cancillerías estamos trabajando para tratar de superar esta inacción que hay. Nuestro objetivo es salvar al Mercosur. Y desde ese punto de vista hemos ideado algunos mecanismos. Nin dijo que se está apelando como mecanismo a la reunión de los coordinadores, bajo la supervisión de los cancilleres, con la finalidad de tomar acciones y seguir con la agenda de negociaciones comerciales. Estoy hablando de EFTA, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de la Unión Europea y estoy hablando de India. Desde ese punto de vista nosotros seguiremos con una agenda externa que lo que precisa no son resoluciones, sino negociaciones. El canciller dijo que la próxima reunión con la Unión Europea será en octubre en Bruselas. Ningno Boa aclaró los términos del comunicado oficial del gobierno uruguayo tras la asunción de Miguel Temer a la presidencia. El Uruguay no reconoce gobiernos, sino que reconoce estados. El no reconocimiento de un gobierno se da de manera indirecta a través del retiro del embajador y de alguna declaración que el Uruguay en este caso no hizo, como hicieron otros países. Por lo tanto, el Uruguay reconoce el gobierno de Temer, aunque sigue manteniendo su posición al respecto, no del proceso, sino del resultado del proceso. El proceso fue un proceso legal, como lo dice el comunicado, pero nos parece que el resultado del proceso fue un resultado injusto.